Novia pa' luchetos, menos pa'l refresco Y aunque le sufrimos, hoy ayudo a mis viejos De los envidiosos, ya no me sorprendo Yo sé que voltea, no más porque tengo Y no es que sea flojo, si escuchan mi apodo Hay que tener huevos en este negocio Ahí en un ranchito nacieron mis padres Pero en Houston, Texas hubo nuevos planes La primera letra del abecedario Inicial mi nombre y al igual mi barrio Y aunque hubo traiciones, ya nos levantamos Llegó la fortuna y eso es porque le chingamos Que empecé de cero, si yo no me avergüenzo Todo lo que tengo, lo hice con esfuerzo Traigo unos consejos, la escuela del viejo Mi esposa y mi niña, que tanto las quiero Por ellas doy mi vida, en todo momento Por que la familia siempre será lo primero Y muchos me humillaron, cuando fui pisero Repertía mi ropa, pues no había con queso La casa de un piso, ya se hizo de cuatro Cambiamos el Honda, hoy es corbete el carro Fumándose un blon, pero que sea de hielato Y si sale chamba, le entran los vergasos Y ya me sonó el iPhone, se acabó el descanso Tengo que ponerme pilas pa'l trabajo Ya les conté un poco de lo que es mi vida Valor y respeto es lo que me identifica Casi el cuarto deshilo, ahí saquen sus cuentas El señor de la A, aquí está en A-Lift, Texas Adiós 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 Adiós